Este jugo tiene mucho colágeno para las rodillas, arrugas, columna vertebral, piel y cabello. Tómalo hoy y no te arrepentirás. Este jugo es perfecto para combatir el desgaste de las articulaciones, el dolor en las rodillas y en otras partes del cuerpo. También aumenta su inmunidad y por eso evita síntomas de resfriado como toser, dolor de cabeza y muscular. Además se ocupará de su salud mental, digestiva y mucho más. Si verdaderamente quieres mejorar tu salud, rejuvenecer la piel, el cuerpo y acabar con los dolores, entonces empieza a tomar este jugo natural hoy mismo. Es muy fácil de hacer y sobre todo muy económico. Nuestro primer ingrediente es rico en minerales como el calcio, magnesio y fósforo y nos referimos al chayote y debido a estos nutrientes ayuda a mantener los dientes y huesos fuertes y saludables y previene varias condiciones que afectan al sistema óseo. Para preparar este jugo puedes elegir cualquier tipo de chayote. Dime en los comentarios cómo te gusta comer el chayote, crudo o cocido y cómo le llaman en tu país. En mi región le llaman tayota, yo lo prefiero comer cocido y para hacer jugos con él lo utilizo crudo. El chayote posee muchas vitaminas del complejo B que son estimulantes para nuestro metabolismo y además ayudan a combatir la fatiga y lucha contra el desánimo. Es por eso que el chayote es considerado uno de los alimentos que más proporciona bienestar emocional. En el chayote encontramos folato, ácido fólico y vitamina C. Estas vitaminas juntas contribuyen a una piel más fuerte y firme y un cabello más hermoso y saludable. La vitamina C por ejemplo combate los radicales libres y ralentiza el proceso de envejecimiento de la piel y el cabello. La vitamina E presente en el chayote es capaz de nutrir nuestro cabello y dar fuerza y elasticidad a la piel. Los niveles de potasio en el chayote pueden ayudar a equilibrar los efectos del sodio en el organismo, lo que ayuda a evitar problemas de presión arterial. El chayote es un alimento de bajo índice glucémico y es rico en fibra dietética que es imprescindible para las personas que tienen diabetes. Además, sus fibras ralentizan el proceso de digestión e inhiben la absorción de azúcar. El chayote contiene mucha agua y es por eso que se le considera muy diurético y por ser diurético puede ayudar a la prevención de enfermedades renales. El ácido fólico presente en el chayote es excelente para el mantenimiento del cerebro y en el chayote podemos encontrar demasiado ácido fólico, lo que ayudará a cuidar tanto nuestro cerebro como nuestra salud mental y emocional, ayudando tanto la fatiga mental como la concentración y la memoria. Ahora hablemos un poco de nuestro segundo ingrediente que es la gelatina sin sabor. Esta gelatina incolora contiene sustancias obtenidas de ciertos tejidos de animales con piel y cartílago. En la gelatina encontramos colágeno, que es una proteína que le da soporte a la piel y participa también en las conexiones entre un hueso y otro y ayuda a mantener varios tendones. Después de los 25 años, el cuerpo comienza a reducir la producción de colágeno de forma natural. Una persona de 50 años produce solo el 35% de colágeno que necesita para mantener su salud. Es por eso que el colágeno es uno de los compuestos esenciales que deberíamos estar restaurando en todo momento, ya que a lo largo de los años nos quedamos con un poco y necesitamos mucho colágeno para mantener nuestra salud. El colágeno también es un nutriente que ayuda a mantener la salud de la piel, del cabello y de las uñas. Este nutriente también se reemplaza en nuestro cuerpo al consumir una dieta rica en aminoácidos como la glicina y la vitamina C. Y ya que conociste para todo lo que sirve cada ingrediente, ahora pasemos a conocer la receta. Ingredientes necesarios. Un chayote. Un vaso de agua o agua de coco. Un sobre de gelatina sin sabor. Preparación. Primero, agregue el polvo de la gelatina en un recipiente. Luego le agregue unas 3 o 4 cucharadas de agua y remueve. Después de esto, derrita la gelatina a baño maría o en el horno. Mientras tanto, lave, quite la cáscara del chayote y córtelo en varios pedazos. Agregue el agua y el chayote cortado en la licuadora. Licue hasta batir todo. Luego, agregue la gelatina y licue nuevamente. Antes de seguir, dime desde qué ciudad o país estás viendo este video, así te regalaré un corazón en los comentarios para agradecerte tu apoyo al canal. Una vez listo, sirve en un vaso y toma en la mañana preferiblemente. El resto lo puede guardar en la nevera. Si consume este jugo regularmente, será muy difícil que se enferme. Además, también puede agregar avena o linaza a este jugo y será muy delicioso y nutritivo. Si tienes alguna duda, déjame saber en los comentarios y te responderé lo más pronto posible. Recuerda que esta información puede ayudar a muchas personas, así que no olvides compartirla con los demás. Así continuaremos compartiendo remedios caseros con todos ustedes. Hasta luego amigos, que Dios les bendiga.